En el complejo tapiz de las experiencias humanas, los retos a los que se enfrentan las personas que se identifican como homosexuales son polifacéticos y van más allá de los límites del mundo exterior. Esto es particularmente evidente en los espacios confinados de una prisión, donde las luchas de ser gay se cruzan con las duras realidades del encarcelamiento. En esta exploración nos sumergiremos en lo que les ocurre a los reclusos homosexuales en prisión, destacando cómo se enfrentan a dificultades arraigadas en prejuicios sociales que no se limitan al mundo exterior, sino que persisten también dentro de los muros de la cárcel. Agresión brutal. El caso de Kenneth J. Hawke Jr., un recluso federal abiertamente gay que sufrió una brutal agresión mientras estaba detenido en Filadelfia, arroja luz sobre los retos a los que se enfrentan las personas dentro del sistema penitenciario, especialmente las que se identifican como LGBT QFU. El periplo de Hawke por el sistema penitenciario federal estuvo marcado por seis años turbulentos que culminaron con una violenta agresión el 10 de noviembre de 2011 en el Centro Federal de Detención de Filadelfia. Dos reclusos entraron en su celda, lo agredieron físicamente y le provocaron una fractura en la pierna derecha, que requirió la colocación de una barra metálica para estabilizarlo. Hawke había solicitado más seguridad antes de la agresión debido a las amenazas homófobas de otros reclusos, pero las autoridades penitenciarias le denegaron sus peticiones. La agresión a Hawke, que esperaba sentencia tras declararse culpable de transporte de pornografía infantil, afectó a su bienestar físico y emocional. A pesar de la gravedad de la agresión y de sus afirmaciones de que estuvo motivada por una animadversión contra las personas LGBT, los agresores no fueron acusados de cometer delitos de odio. Las peticiones de Hawke de que se presentaran cargos por delitos de odio quedaron sin respuesta, lo que subraya las dificultades a las que se enfrentan los reclusos LGBTQ+, que buscan protección y justicia en el sistema penitenciario. Las propias acciones delictivas de Hawke, consistentes en descargar y compartir pornografía infantil, añaden una capa de complejidad a la narración. Expresando remordimiento por sus delitos, reconoció el daño causado por la industria de la pornografía infantil y destacó el impacto de sus acciones en las víctimas implicadas. Las secuelas de la agresión revelaron problemas adicionales en el sistema penitenciario, ya que Hawke alegó una atención médica inadecuada, discriminación en las oportunidades de empleo y acceso restringido a materiales de lectura relacionados con el colectivo LGBT. Sus acciones legales posteriores, incluida una demanda contra la Oficina Federal de Prisiones, por daños y perjuicios superiores a un millón de dólares, ilustran las luchas constantes a las que se enfrentan los reclusos en busca de responsabilidad y justicia por los malos tratos sufridos dentro del sistema penitenciario. A pesar de estas dificultades, la puesta en libertad de Hawke en un centro de reinserción social de Nueva York, concretamente en el pabellón de Syracusei, sugiere un paso hacia la reintegración en la sociedad. Sin embargo, la obligación de registrarse como delincuente sexual durante el resto de su vida subraya las consecuencias duraderas de sus actos delictivos. Abuso sexual por parte de un funcionario de prisiones. En una impactante revelación, una demanda federal de derechos civiles presentada en octubre de 2021 desvela angustiosas acusaciones de que un funcionario de prisiones drogó y agredió sexualmente a un recluso gay de 31 años en la Northern State Prison de Newark, Nueva Jersey. La víctima, identificada como John Doe en la demanda, afirma que el funcionario le obligó a tomar una pastilla y luego le ordenó que le practicara sexo oral, todo ello dentro de los confines de la prisión. Según la demanda, la víctima, encarcelada durante tres años por un delito relacionado con las drogas y sobria desde hacía 34 meses, fue supuestamente abordada por el funcionario de prisiones, mientras esperaba en la línea de tratamiento asistido con medicación para la adicción a los opiáceos. Al parecer, el funcionario le atrajo a una zona cercana al baño, estratégicamente fuera de cámara, y le obligó a ingerir una pastilla antes de ordenarle que realizara un acto sexual. Al denunciar la agresión, la víctima se enfrentó a dificultades inmediatas. En la demanda, se alega que se le presionó para que se retractara de su historia y se le castigó injustamente por tener drogas en el organismo, identificadas posteriormente como metanfetaminas. Además, la víctima afirma que fue objeto de una agresión posterior por parte de un grupo de funcionarios de prisiones y que fue aislado durante seis meses como represalia por denunciar la agresión sexual. Finalmente, el Departamento de Instituciones Penitenciarias se basó en el testimonio de la víctima para despedir al funcionario acusado. Sin embargo, el funcionario está recurriendo su despido, y la demanda implica una falta de apoyo por parte del sindicato que representa a los funcionarios de prisiones. La acción legal subraya un problema más amplio dentro del DOC, que apunta a un historial de abusos sexuales y físicos por parte del personal penitenciario, con especial atención a una prisión de mujeres donde las autoridades federales descubrieron una cultura generalizada de abusos sexuales. La víctima, que ya ha sido puesta en libertad, sigue luchando con las secuelas psicológicas de la presunta agresión. La demanda, en la que se solicitan indemnizaciones compensatorias y punitivas contra la administración del Departamento de Administración Penitenciaria y los funcionarios implicados, pone de relieve el impacto duradero en la salud mental de la víctima, que necesita tratamiento psicológico continuado, incluido asesoramiento y medicación. Este caso no sólo pone de manifiesto la vulnerabilidad de los reclusos homosexuales en el sistema penitenciario, sino que también suscita preocupaciones más amplias sobre la seguridad y el bienestar de todas las personas encarceladas. Ataque de otros reclusos Jones de Florida, un recluso de 16 años que recientemente había declarado su homosexualidad, fue víctima de un ataque selectivo por parte de otros reclusos. Devon Jackson, de 18 años, y un joven de 14 no identificado, han sido acusados en relación con la agresión, lo que arroja luz sobre la vulnerabilidad a la que se enfrentan los jóvenes LGBTQ+, en el sistema de justicia juvenil. Jones, la agresión tuvo lugar en el módulo B del centro, donde la víctima, que recientemente había revelado su orientación sexual, se enfrentó a Jackson. El agresor, supuestamente motivado por la revelación de la víctima, se le acercó por la espalda y le agredió físicamente, profiriendo un insulto homófobo durante la agresión. Al parecer, el incidente fue incitado por la entrega a otro recluso, de un libro que contenía notas despectivas sobre la orientación sexual de la víctima. La víctima, que ahora sufría daños físicos, denunció la agresión a las autoridades, lo que pone de relieve los riesgos generalizados a los que se enfrentan los jóvenes LGBTQ+, en los centros penitenciarios de menores. Las imágenes de vigilancia captaron parte de la agresión, lo que proporcionó pruebas para la acusación contra Jackson. En el momento de su detención, Jackson afirmó que había atacado a la víctima porque había oído una petición de favores sexuales. Jackson se enfrenta a un cargo de delito grave de lesiones en primer grado, y las autoridades están considerando elevarlo a delito de odio, pendiente de revisión por la Fiscalía del Estado. También se están estudiando cargos contra el cómplice de 14 años. Cindy Watson, directora ejecutiva de Haspni, Organización de Apoyo a los Adolescentes LGBTQ+, subrayó que un porcentaje significativo de los presos menores de edad se identifican como homosexuales. Muchos, sin embargo, temen por su seguridad y se abstienen de salir del armario debido al mayor riesgo de intimidación y acoso en estos centros. El incidente de la Academia Juvenil St. John's subraya la urgente necesidad de medidas integrales que garanticen la seguridad y el bienestar de las personas LGBTQ+, dentro del sistema de justicia juvenil. El Departamento de Justicia Juvenil de Florida expresó su tolerancia cero con el acoso y la discriminación, y subrayó su compromiso de mantener un entorno seguro para todos los jóvenes bajo custodia. Acoso, seguido, de un incidente de mordedura. En un terrible incidente ocurrido en la cárcel regional del condado de Warren, en Kentucky, Brandon Millam, un homosexual de 26 años, ha presentado una demanda contra la cárcel y contra otro recluso, Timothy Schwartz. Millam alega que Schwartz le agredió físicamente, llegando a arrancarle parte de la nariz de un mordisco, tras soportar días de acoso y amenazas basadas en su orientación sexual. El 2 de julio, Brandon Millam estaba sentado en su cama cuando Timothy Schwartz se le acercó. Lo inmovilizó contra la pared y empezó a darle puñetazos en la cara. La agresión alcanzó un clímax espeluznante cuando Millam afirma que oyó un crujido, cuando Schwartz le arrancó de un mordisco una parte de la nariz y la escupió al suelo. El ataque dejó a Millam desfigurado, sin sentido del olfato y con dolores físicos continuos. La demanda de Millam sostiene que Schwartz, junto con otros reclusos, le había proferido insultos y amenazas contra los homosexuales durante aproximadamente una semana antes del violento incidente. La demanda destaca el ambiente angustioso que reinaba en la cárcel, donde Millam y Schwartz estaban alojados en una celda individual con aproximadamente otros 14 hombres. Tras la agresión, los médicos intentaron volver a unir el trozo de nariz seccionado de Millam, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Millam se enfrenta ahora a una cirugía reconstructiva, cuyo coste se estima en 26.000 dólares, y tiene que hacer frente a las secuelas de la brutal agresión, tanto físicas como emocionales. Los abogados de Millam, entre ellos M. Austin Mayer, han calificado la agresión de acto escandalosamente violento y han expresado su preocupación por la falta de protección en lo que se supone que es un entorno seguro. La Federación para la Igualdad de Kentucky, que asiste a Millam en su demanda, está instando a las autoridades federales a que consideren el caso como un delito de odio, haciendo hincapié en la supuesta indiferencia deliberada de la cárcel hacia la seguridad de Millam. La Federación para la Igualdad de Kentucky señala una tendencia creciente de acoso contra los reclusos homosexuales en las fuerzas del orden del Estado. El grupo de defensa cree que la aparente indiferencia de la cárcel por la seguridad de Millam, dada su orientación sexual, les hace responsables de daños civiles. Schwartz, acusado de agresión, se ha declarado inocente y permanece en Prision Poor, un presunto plan no relacionado con la agresión. Millam, inicialmente encarcelado por violar la libertad condicional relacionada con una declaración de culpabilidad por un delito grave de robo, ha sido puesto en arresto domiciliario. Enfrentados a delitos de odio En un inquietante incidente ocurrido en la prisión parroquial de Orleans, el recluso John L. Logan, de 36 años, está acusado de cometer un delito de odio en un ataque dirigido contra un recluso gay de 23 años en las instalaciones de la tienda temporal del centro penitenciario. La agresión, ocurrida el 25 de julio, pone de manifiesto los problemas a los que se enfrentan las personas LGBTQs en los centros penitenciarios y suscita preocupación por la violencia que se está produciendo en la OPP. Según un informe de detención, John L. Logan, conocido como Faraón, en la cárcel, supuestamente golpeó al recluso gay en la nariz en un ataque dirigido. La víctima denunció que Logan les había insultado anteriormente a él y a su novio, lo que indicaba un patrón de discriminación contra su orientación sexual. La agresión tuvo lugar mientras la víctima jugaba a las cartas con su novio y otros reclusos se unieron al ataque, causando lesiones en la cara y la mano derecha de la víctima. Tras una investigación llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Investigación del Sheriff Marlin Guzman, John L. Logan fue imputado de nuevo por delitos graves de crimen de odio y agresión en segundo grado. El incidente subraya la necesidad de una mayor concienciación y protección de las personas LGBTQ+, en el sistema penitenciario. Esta agresión se suma a las continuas preocupaciones sobre la violencia en la OPP y los defensores de los reclusos y los supervisores federales de las reformas ordenadas por los tribunales han expresado su alarma por la persistencia de las agresiones entre reclusos. Un equipo de expertos que supervisa las reformas declaró que la violencia sigue siendo alarmante, lo que ha elevado a recomendar el traslado de los reclusos a otras parroquías si la nueva cárcel no está operativa en la fecha prevista. La agresión al recluso gay pone aún más de relieve la urgencia de aplicar reformas integrales en la OPP. Recientes testimonios de expertos que supervisan las reformas describen las condiciones actuales como de un nivel de violencia inaceptable para que se encuentren seres humanos. El llamamiento para que se mejoren las medidas de seguridad y se cumplan las reformas ordenadas por los tribunales pretende abordar los problemas sistémicos que contribuyen a la violencia dentro del centro penitenciario. Recluso amenazado, forzado a la misma celda. Un angustioso incidente ocurrido en una prisión federal ha sacado a la luz las graves consecuencias a las que se enfrentan los reclusos LGBTQI. Alec Arapahoe, recluso gay indígena estadounidense, presentó una demanda de derechos civiles contra 29 funcionarios de prisiones, alegando que fue objeto de amenazas, acoso y una brutal agresión después de que las autoridades no abordaran adecuadamente los peligros a los que se enfrentaba. El gobierno federal ha aceptado llegar a un acuerdo sobre la demanda de derechos civiles por una pena máxima de 750.000 dólares. Arapahoe, inicialmente encarcelado en FSI Florence, intentó ocultar su orientación sexual para evitar el acoso. Sin embargo, se convirtió en blanco de amenazas y acoso por parte de otro recluso, William Mexican, que le exigía dinero y le profería amenazas explícitas. Arapahoe denunció las amenazas a los funcionarios de prisiones a través de su madrastra, lo que dio lugar a una investigación. Los funcionarios de prisiones investigaron las denuncias de Arapahoe, pero no encontraron ninguna amenaza verificable contra su seguridad. A pesar de estas amenazas, Arapahoe fue trasladado posteriormente a una unidad de alojamiento segregado en USP Florence, un centro de alta seguridad situado en la misma propiedad. Sin embargo, las amenazas persistieron mientras otros reclusos indígenas lo expulsaban del patio, lo que demostraba el peligro constante al que se enfrentaba. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los funcionarios de prisiones trasladaron a los mexicanos a la celda de Arapahoe, sin investigar debidamente ni tener en cuenta los riesgos para su seguridad. Al quedarse solo y sin supervisión durante más de dos días, Mexicano llevó a cabo una brutal agresión, que incluyó múltiples violaciones y abusos físicos contra Arapahoe. Los intentos de Arapahoe de buscar ayuda a través de los botones de coacción y las cámaras de seguridad resultaron inútiles. Arapahoe presentó una denuncia por violación de derechos civiles contra 29 funcionarios de prisiones, principalmente guardias, por no haberle protegido. El gobierno federal ha accedido a resolver la demanda por una pena máxima de 750.000 dólares. El abogado de Arapahoe, David Lane, insiste en la necesidad de presentar cargos penales contra los guardias que mintieron durante las investigaciones, calificándolo de delito. Una investigación de la Oficina del Agente Especial de Investigación de la Oficina Federal de Prisiones, BEOP, descubrió que 28 guardias cometieron infracciones departamentales, entre ellas falta de atención al deber y falsificación de documentos. La Oficina de Prisiones declinó a hacer comentarios sobre las medidas disciplinarias, citando un litigio pendiente, pero reconoció su compromiso de garantizar la seguridad de los reclusos. La traumática experiencia de Ale Carapahoe arroja luz sobre la vulnerabilidad a la que se enfrentan los reclusos LGBTQ+, en los centros penitenciarios. El caso pone de relieve la necesidad imperiosa de mejorar las salvaguardias, las investigaciones exhaustivas y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario, para proteger a los reclusos de la discriminación, las amenazas y la violencia basadas en su orientación sexual. Una paliza como rito de iniciación. En un estremecedor caso, que pone de relieve los problemas profundamente arraigados en el sistema penitenciario, dos miembros de la conocida banda supremacista blanca, Círculo Ario, han sido condenados a prisión por la brutal paliza propinada a un preso sospechoso de ser homosexual. El incidente, ocurrido en Yasu City, Mississippi, arroja luz sobre los retos a los que se enfrentan los reclusos LGBTQ+, en el entorno penitenciario. William Glenn Chun, alto dirigente de la banda Círculo Ario, también conocida como Cabezón, ordenó a Matthew Renfrow, alias Mongo, que agrediera a un recluso como rito de iniciación dentro de la banda. La elección de la víctima se basó en la creencia de Chun de que era homosexual, lo que le convertía en objetivo de los violentos rituales de iniciación de la banda. El 25 de enero de 2023, tanto Chun como Renfrow fueron condenados a 10 años de prisión por su implicación en el intento de asesinato del recluso. La severidad de los cargos subraya la gravedad del delito cometido dentro de los muros de la prisión. El Círculo Ario está identificado como una de las mayores bandas carcelarias supremacistas blancas de Estados Unidos, con una presencia significativa en Texas. Según la Liga Antidifamación, la banda hace cumplir sus normas mediante amenazas, intimidación y actos de violencia, fomentando la disciplina entre sus miembros. Este incidente se suma al historial de la banda de promover la violencia y el odio dentro del sistema penitenciario. Renfrow, que aspiraba a convertirse en miembro de pleno derecho del Círculo Ario, sometió a la víctima a una brutal agresión el 17 de agosto de 2017. La iniciación consistió en golpear y apuñalar al recluso, siguiendo las indicaciones de Chun. La víctima sufrió lesiones graves, incluido un pulmón colapsado, fracturas de costillas, heridas punzantes en el pecho y cortes en la cara y la cabeza. El abogado de Chun, Scott Gilbert, atribuyó parte de la culpa a los guardias de la prisión, alegando que colocaron a la víctima en una unidad de alojamiento donde corría peligro debido a su orientación sexual. Gilbert alegó que los guardias no se percataron de dos agresiones distintas a la víctima y tardaron en proporcionarle atención médica tras la agresión. Chun y Renfrow fueron declarados culpables de delito violento en grado de tentativa de asesinato en un juicio celebrado en octubre en el Distrito Sur de Mississippi. La sentencia refleja el compromiso del sistema judicial de hacer que las personas rindan cuentas de sus actos, incluso en el difícil entorno penitenciario. Muerto a golpes por su compañero de celda, la cárcel del condado de Broward está bajo escrutinio tras la trágica muerte de Janard Geffrad, de 29 años, brutalmente golpeado hasta la muerte por su compañero de celda, Kevin Barnes. El incidente ha suscitado dudas sobre la seguridad y el bienestar de los reclusos, especialmente de los pertenecientes a comunidades vulnerables dentro del sistema penitenciario. El 16 de diciembre de 2023, Janard Geffrad fue víctima de un violento ataque por parte de su compañero de celda, Kevin Barnes, que más tarde confesó la agresión. Barnes reveló a los agentes que había atacado a Geffrad por su orientación sexual y sus supuestos problemas de higiene. En la confesión se describía la gravedad de la paliza, que causó a Geffrad una fractura de esternón, costillas rotas y contusiones pulmonares. La madre de Janard, Geffrad, Marcia Irving, exige una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo. Expresó su angustia, cuestionando cómo los guardias permitieron que ocurriera un incidente tan violento dentro de la cárcel del condado de Broward. El abogado de la familia, Josiah Graham, destacó la naturaleza brutal del ataque y el retraso en notificar el incidente a la familia de Geffrad. Las imágenes de vigilancia revelaron la brutal paliza que tuvo lugar dentro de la celda, que duró más de 20 minutos antes de que respondieran los agentes de la oficina del sheriff de Broward. Por desgracia, cuando Geffrad fue trasladado al hospital, una hora después de la agresión, ya había sucumbido a sus heridas. Esto suscita preocupación sobre la oportuna intervención del centro penitenciario y los procedimientos de respuesta de emergencia. Geffrad, que estaba a la espera de ser trasladado por haber sido declarado incompetente para ser juzgado, llevaba seis meses en prisión acusado de robo. El incidente pone de relieve la preocupación por la atención de salud mental de los reclusos, lo que ha llevado al defensor del pueblo del condado de Broward, Gordon Wicks, a abordar la cuestión en una carta dirigida al sheriff. Wicks expresó su preocupación por un patrón de negligencia e indiferencia hacia los reclusos con problemas de salud mental. La oficina del sheriff de Broward ha iniciado una investigación de asuntos internos sobre el incidente. Dos empleados de BSO, un diputado de detención y un técnico de detención, han sido puestos en licencia administrativa de investigación con sueldo. El sheriff Gregory Toney, en una carta del año pasado, ya había expresado su preocupación por la atención de salud mental de los reclusos en la cárcel del condado. La trágica muerte de Janard Geffrad arroja luz sobre los problemas a los que se enfrentan los reclusos LGBTQ+, en el sistema penitenciario, y plantea cuestiones más amplias relacionadas con la atención de la salud mental en los centros penitenciarios. A medida que se desarrolla la investigación, crece la demanda de reformas que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los reclusos, independientemente de su orientación sexual o de su estado de salud mental. Violado y golpeado repetidamente. Un recluso gay de 21 años de Florence, Colorado, ha presentado una demanda federal en la que alega que fue sometido a repetidas violaciones y agresiones físicas, tras ser recluido en una celda con un hombre que le había amenazado previamente. La víctima, cuya identidad no se ha revelado, solicita una indemnización por los graves traumas físicos y emocionales sufridos durante los terribles incidentes. El recluso alegó que informó a varios funcionarios de prisiones, entre ellos dos tenientes, de las amenazas de ocho miembros de una banda india estadounidense de la prisión conocida como The Boys. Los miembros de la banda acusaron a la víctima de ser homosexual y supuestamente le expulsaron del patio, indicándole que sería objeto de agresiones si no se segregaba. El abogado de Denver, David Lane, que presentó la demanda contra la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, calificó la situación de montaje intencionado, calificándola de malintencionada y sádica. La demanda sostiene que los funcionarios de prisiones ignoraron las súplicas de protección del recluso, lo que condujo a los brutales ataques posteriores. El recluso hizo una emotiva súplica a los funcionarios de prisiones, expresando que su vida corría peligro y solicitando custodia protectora. Sin embargo, un funcionario habría sonreído ante la petición y otro habría investigado las amenazas consultando a miembros de la banda, según la demanda. A pesar de las súplicas del recluso y de que el miembro de la banda, William Mexican, admitió que se habían proferido amenazas, la víctima fue finalmente colocada en la misma celda que Mexican. Mexican, burlándose abiertamente de la víctima, le preguntó, ¿estás nervioso? En presencia de funcionarios de prisiones. La víctima, temiendo por su seguridad, había expresado explícitamente su preocupación, pero los funcionarios aparentemente hicieron caso omiso de ella. Durante los tres días siguientes, el recluso sufrió continuas palizas y agresiones sexuales por parte de los mexicanos. Sorprendentemente, los intentos de la víctima de pedir ayuda pulsando el botón de alarma fueron supuestamente ignorados. Más tarde, Mexican admitió haber agredido a la víctima para evitar que sus compañeros pensaran que aprobaba la homosexualidad. William Mexican fue procesado en un tribunal federal por cargos de abuso sexual, con fuerza o violencia y agresión, con resultado de lesiones graves. La víctima, a través de la demanda, responsabiliza a los funcionarios de prisiones de negligencia y complicidad en los horribles incidentes que se produjeron. Enfrentarse a una negligencia y a una experiencia desgarradora. Lori Jespersen, psicóloga penitenciaria del Centro Médico de California, en Vacaville, ha presentado una demanda contra el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California, alegando que sufrió represalias y acoso por denunciar malos tratos y discriminación contra reclusos LGBTQ. Jespersen, que es abiertamente lesbiana, alega incidentes atrocís, como haber sido en Serra Dadús, veces en una habitación con una reclusa peligrosa y haber sido degradada como represalia por su defensa. Jespersen comenzó a denunciar casos de discriminación contra reclusos homosexuales y transexuales en 2014 y afirma que sus preocupaciones fueron ignoradas o recibieron represalias. La demanda acusa al CDCR de violar los derechos civiles, las leyes de protección de denunciantes, la ley de eliminación de violaciones en prisión y la ley de portabilidad y responsabilidad del Seguro Médico. Afirma que un compañero funcionario de prisiones la sometió a acoso, sugiriéndole agresiones de reclusos y fomentando un ambiente de trabajo hostil. Además, trabajadores del centro supuestamente expusieron a una reclusa transexual en las redes sociales, degradándola con términos despectivos. En un incidente inquietante, Jespersen denunció una agresión contra un recluso gay en virtud de la ley de eliminación de violaciones penitenciarias, acusando a un trabajador de negligencia por no asegurar la puerta de una ducha, lo que provocó una agresión posterior. Las acusaciones más graves implican que Jespersen fue encerrada intencionadamente en una unidad con un violador condenado a cadena perpetua, sin supervisión ni acceso mediante alarma, lo que ocurrió en dos ocasiones en diciembre de 2015 y marzo de 2016. Estas preocupantes acusaciones dibujan un sombrío panorama de negligencia, discriminación y represalias en el CDSR. Jespersen sostiene que fue degradada a un puesto administrativo como represalia por sus denuncias. Tras una baja médica a principios de 2016, volvió a un trabajo de oficina con tareas principalmente administrativas, lo que afectó a su situación profesional. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios para Jespersen. La restitución a su antiguo puesto como psicóloga clínica. Una orden judicial permanente contra el comportamiento ilegal del CDSR y la aplicación de programas para hacer frente al ambiente de trabajo hostil. El caso de Lori Jespersen pone de relieve los retos a los que se enfrentan los defensores de los reclusos LGBTQ dentro del sistema penitenciario y subraya la urgencia de reformas institucionales que garanticen la seguridad y el trato justo de las poblaciones vulnerables. La demanda busca la rendición de cuentas y la reparación por la presunta negligencia y malos tratos, haciendo hincapié en la necesidad de cambios sistémicos dentro del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California. Víctimas de la purga antigay El desgarrador relato de Adam, un hombre gay que sufrió torturas durante la purga antigay en Chechenia, ofrece una imagen inquietante de la persecución extrema a la que se enfrenta la comunidad LGBTQ+, en la región. El calvario de Adam comenzó cuando recibió una llamada de un amigo gay, aparentemente de confianza, para proponerle una reunión. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que era una trampa, ya que unos hombres uniformados se enfrentaron a él, acusándolo de ser gay. Adam fue trasladado a la fuerza a un centro de detención informal, donde, junto con más de una docena de homosexuales, fue víctima de torturas sistemáticas. Sus captores lo sometían diariamente a descargas eléctricas, mediante la colocación de pinzas metálicas en los dedos de manos y pies, conectadas a una máquina. Los malos tratos aumentaban si Adam conseguía soportar las descargas sin gritar, y otros se unían para golpearle con palos de madera o barras metálicas. A lo largo de las sesiones de tortura, le insultaron únicamente por su orientación sexual. Los torturadores le exigían información sobre otros homosexuales de Chechenia, creando una atmósfera de miedo y traición. The Guardian informa de que las fuerzas de seguridad gubernamentales orquestaron campañas similares de limpieza en varias ciudades de la región, lo que indica un esfuerzo coordinado para erradicar a la comunidad LGBTQ+. Igor Kochetkov, activista por los derechos de los homosexuales de San Petersburgo, describió la situación como una persecución masiva de homosexuales, que alcanza niveles sin precedentes no solo en Rusia, sino en la historia reciente del mundo. Las acusaciones no solo incluyen torturas físicas, sino también secuestros por parte de las autoridades, lo que pone aún más de relieve la gravedad de los delitos. El testimonio de Adam, respaldado por otro hombre gai checheno, ayade credibilidad a los informes sobre una campaña anti-gai a gran escala en Chechenía en la que participan cientos de hombres. El conservadurismo y la homofobia extremos de la sociedad chechena, agravados por el silencio y la vergüenza que rodean a las cuestiones LGBTQ+, crean un entorno propicio para tales atrocidades. The Guardian señala que el líder checheno, Ramzan Kadirov, respaldado por Moscú, se ha enfrentado a acusaciones de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, el Kremlin hace la vista gorda ante estas violaciones a cambio de la lealtad de Kadirov a Vladimir Putin. Mientras que los funcionarios chechenos, incluido el portavoz de Kadirov, Alvi Karimov, Tachán, estos informes de mentiras y desinformación, los activistas de derechos humanos y los periodistas sostienen que las pruebas, incluidos los testimonios y las fotografías de heridas causadas por la tortura, apuntan a una grave crisis humanitaria. Adam, temiendo por su vida, consiguió escapar de Chechenia, pero él, como muchos otros, vive con miedo constante, sin poder ponerse en contacto con su familia debido a la vigilancia. Se insta a la comunidad internacional, incluidas las embajadas europeas, a que tomen medidas y proporcionen asilo a los chechenos homosexuales que huyen de la persecución. La urgencia de la situación se ve acentuada por el hecho de que hay vidas en juego, con informes que sugieren que algunos homosexuales pueden haber perdido ya la vida en esta brutal purga antigay. A pesar de los avances logrados en 2024, la aceptación de los homosexuales sigue siendo un reto permanente, que se pone de manifiesto en los casos de tortura, crímenes de odio y violencia dentro de los muros de las prisiones. Todo esto por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutas con nuestro contenido, tienes nuestros vídeos más recientes a un solo clic.